Hola a todos, en este video vamos a continuar hablando de acciones de grupos y bueno, vamos a hablar concretamente de órbitas. Cuando uno habla de acciones de grupos, dos de los conceptos más importantes en el mundo de las acciones de grupos es justamente el concepto de órbitas y el concepto de estabilizadores. Ambos conceptos están súper relacionados y pues bueno, vamos a la definición de órbita. Y bueno, para comenzar la definición vamos a considerar que g es un grupo que está actuando en un conjunto x. Y bueno, ahora sí, la órbita de x, o sea, de un elemento x minúscula en x mayúscula, entonces bueno, lo primero que debemos de notar de la definición es que el concepto de órbita se define para un punto en el conjunto en el que estamos actuando. Y bueno, por supuesto, respecto a esta acción, ¿verdad? Entonces, va a ver, van tres cosas. Tenemos un espacio, tenemos un grupo actuando y para cada punto le vamos a definir su órbita. Y la órbita se denota así, g por x, ¿sí? Y bueno, es el conjunto de todos los g por x, tal que g minúscula está en g mayúscula. O sea, sí, más o menos, si queremos así imaginarnos algo así medio esquemático, digamos que tengo mi conjunto x, ¿sí? Y por aquí tengo a mi punto x, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es voy a atacar a este punto x, lo voy a atacar con cada elemento del grupo. Recuerden que cada elemento del grupo nos da una biyección de x en el mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene sentido que si yo tengo un elemento del grupo, pues yo puedo moverlo con ese automorfismo y así con cada uno, con cada elemento, con cada elemento del grupo. Y también vamos a definir otra cosa, y es el cociente de x por la acción de g. También luego la gente le llama el conjunto de órbitas. O si estamos pensando en espacios topológicos, por ejemplo, pues sería el espacio de órbitas, pero bueno, en fin. Este lo vamos a denotar así como x entre g, y bueno, este por definición es el conjunto, pues, de todas las órbitas. Así, todos los gx tal que x, pues va corriendo sobre todo x, ¿de acuerdo? Y listo, estas son las dos definiciones que quería exponer, y vamos a ver un par de ejemplos. Y por ejemplo, tenemos a z actuando en r, en la recta real por traslaciones. Entonces, ¿a qué me refiero? Ok, bueno, tengo z, y a cada z le voy a asociar, pues, una biyección de r en sí mismo. En realidad lo que le voy a asociar es una isometría de r en sí mismo, ¿verdad? Porque r, pues bueno, es un espaciométrico, y entonces vamos a asociarle a cada z una función que preserva la distancia en r. Pero bueno, incluso si eso no tiene mucho sentido, en realidad lo que quiero decir es que, pues, a cada n lo voy a mandar a una función que le voy a llamar t sub n de r en r, que es la función trasladar por n. O sea, si a un x lo mando a n más x, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, ¿no? Tal cual, la recta real la estoy trasladando n unidades. Depende de si n es positivo, pues, lo traslado a la derecha. Si es negativo, lo traslado a la izquierda. Y, pues bueno, eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo mi recta real, y si yo quiero pensar en t sub 1, por ejemplo, pues es justo la función que me traslada así, ¿no? El 0 me lo manda el 1, el 1 me lo manda el 2. Bueno, en realidad toda la recta real, ¿verdad? O sea, toda la recta real la traslada una unidad así, hacia la derecha. Pero bueno, esto de que el 0 lo manda el 1 y el 1 lo manda el 2, en realidad lo que me está describiendo es la órbita del 1. O sea, tengo el 1, ¿de acuerdo? Y, pues, lo estoy trasladando con z. Notemos que, bueno, mi notación, como es usual, aquí es multiplicativa, ¿sí? Aunque, en realidad, aquí mi notación es aditiva. Entonces, lo voy a escribir así. La órbita sería, a 1 le sumo todos los elementos de z, y justamente lo que estoy diciendo es que, pues, este me da exactamente z, ¿verdad? Porque si el 1 lo mando a pasear con todas las posibles traslaciones, pues, lo puedo mandar esencialmente a cualquier entero y exactamente lo puedo mandar solo a los puros enteros. Y, en general, ¿verdad? Si me tomo un punto x, ¿sí? Pues, esto de trasladarlo por, bueno, sí, aplicarle la órbita, pues, es justamente, son todos los números de la forma x más z, o, bueno, más n, donde n está en z, ¿verdad? Son todos los trasladados enteros. Y ahora, ¿quién sería el conjunto de órbitas? Entonces, tenemos así como, tenemos r cosentado con z, y, pues, resumidas cuentas, en realidad, este, pues, está como en biyección. No es que sea exactamente igual, pero sí está en biyección con el círculo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, lo que sucede es que, si yo me tomo el intervalo 0, 1, este intervalito 0, 1, ¿sí? Cerrado. Entonces, este, todas las órbitas tienen un representante aquí, ¿verdad? O sea, dado cualquier punto en lo real, siempre lo puedo mandar aquí. Y, en realidad, en el interior, todos, 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 pues, no, o sea, en el interior del intervalo no están relacionados. Ningún par de puntos están relacionados. Y, en realidad, los únicos que están relacionados son estos dos, ¿sí? Así que, bueno, yo le puse así como s, 1, aunque en realidad, aunque en realidad, pues, también podría, pude haberme tomado así como, por ejemplo, el 0, 1, cerrado así. Y aquí hay representantes de todas las órbitas, ¿sí se dan cuenta? Y es una biyección. Así que, bueno, este es un ejemplito rápido. Para nuestro segundo ejemplo vamos a considerar I cruz I. ¿Esto qué quiere decir? Voy a considerar el cuadrado unitario. El cuadrado unitario con todo y su rellenito, así. Entonces, este sería como, pues, el intervalo 0, 1, y este también sería el intervalo 0, 1. Y vamos a considerar G igual a el grupo cíclico en cuatro generadores. O sea, este lo voy a pensar de una vez como 1, ¿sí? Y voy a pensar, pues, no sé, un elemento A, A cuadrada, A cúbica, y listo. Ahí está. Y, bueno, les voy a decir que A justamente, bueno, el 1 va a actuar como la identidad, el A va a actuar como rotar, así. O sea, voy a agarrar el cuadrado y lo voy a rotar así como dicen las flechas. Y, pues, nada, entonces A cuadrado, pues, es hacer actuar A dos veces y A cúbica es actuarlo tres veces. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo, digamos, la esquinita, ¿sí? Entonces, su órbita, pues, lo ha roto y entonces cae a esta otra, cae a este otro punto y cae a este otro punto. Entonces, si este es mi X, pues, su órbita es justamente el conjunto de estos cuatro puntos que están dibujados en rojo. Y así, ¿verdad? Si yo me tomo otro punto, yo que sé, algún punto por aquí, pues, lo que tengo que hacer es rotarlo. ¿Sí? Que este rotaría como por aquí así. Y luego, a ver, déjenme ver si estoy haciéndolo bien. No, no es cierto. Déjenme lo corrijo. ¿Sí? Cuando lo roto, lo roto, lo roto, me queda como por aquí así. Y luego lo roto y me queda como por aquí así. Y luego lo roto y me queda como por aquí así. Bueno, más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Y de nuevo, pues, también se ve como cuatro puntitos. Y noten que hay una órbita que es como muy particular. Si yo me tomo el centro, el centro del cuadrado, cuando yo roto, justamente ese punto no se mueve. Entonces, la órbita de este punto azul es nada más, consiste solamente de ese punto. O sea, cualquier otro punto tiene una órbita con cuatro puntos, mientras que el centro solamente tiene una órbita con un punto. Y ahora, pues, ¿quién es el conjunto de órbitas, verdad? Para mi conjunto de órbitas, pues, podría ser lo mismo de hace rato, ¿verdad? Me tomo una región en donde haya representantes de todos los posibles puntos. De todas las posibles órbitas. ¿Sí? Perdón. Ajá, eso. O dicho de otra manera, que intersecte a todas las órbitas en exactamente un punto. Y lo que no es muy difícil ver es que si yo me tomo esta región, así como este triangulito. Ese casi lo logra, ¿verdad? Salvo porque esta arista, bueno, esta línea más bien, va a dar a esta línea, ¿verdad? Eso quiere decir que todos los puntos en esta línea, pues, su órbita también tiene puntos en esta otra línea. Entonces, lo que hacemos es simplemente, pues, quitar esta línea de aquí y tomarnos este triangulito con todo y relleno, pero sin la línea que estoy aquí señalando. Y nada, ese es el conjunto de órbitas. Podemos pensarlo así. Digo, no es exactamente ese conjunto, pero así es como lo podemos pensar. Y bueno, listo. Ahí está. Les voy a dejar nada más estos dos ejemplos para que el video no quede súper largo. Pero, de verdad, es un bonito ejercicio mental, pues, ver acciones y tratar de entender los estabilizadores. Perdón, las órbitas y los conjuntos de órbitas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!